Un par de jóvenes menores de edad entraron a una tienda de abarrotes en la prolongación de la avenida Independencia, la calle más larga e importante de esta ciudad, a comprar una Coca-Cola. Al pagarle a la encargada del negocio con un billete de 20 pesos, ésta logró distraerse un momento para entregarles el cambio y en ese lapso es ocupado por los amantes de lo ajeno para amagarla y consumar el robo. Después de sustraer varios artículos, el par de delincuentes salieron ante la mirada sorprendida de los vecinos en la colonia Francisco y Madero. Tras un llamado rápido a la policía local, varias patrullas llegaron a la zona y de inmediato pusieron en marcha un operativo. Minutos después, localizaron y atraparon a los involucrados agazapados en una vivienda solitaria, mientras la mujer afectada fue atendida por paramédicos de la ambulancia municipal y posteriormente trasladada a un hospital para una mejor revisión. La movilización policiaca puso nerviosos a varios vecinos de ese punto del sur de la mancha urbana. Con información de Elena Velázquez, para STV Atlixco, Luis Castillo.